Minutos de Amor con JJ El cielo anuncia entre las nubes que el sol ya disipa las tinieblas, y tu Señor eres la luz y siembra las claridades, abre los anchos cielos que sostienen como un pilar los brazos de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas lejanísimas, la tierra estremece de rocío, mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece, eres la luz total, día del día, el uno en todo, el trino todo en uno, gloria a tu misteriosa teofanía, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, comer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que la misericordia y el amor de Dios bendigan esta nueva semana que estamos iniciando. Dios te bendiga.